El Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó en Barranca Bermeja elementos de primera necesidad a comunidades vulnerables con el fin de mejorar su calidad de vida. Mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y personas en condición de discapacidad y de calle fueron los beneficiarios. En entrega de unos mercados a las personas más necesitadas y vulnerables por esto de la pandemia del COVID-19, el cual buscamos mejorar la calidad de vida con entrega de unos mercados, los cuales tienen elementos básicos de la canasta familiar. Hemos ayudado a familias de escasos recursos, abuelitos, a mujeres solteras, esto en compañía y totalmente coordinado con la cívica juvenil y la cívica de mayores. Quienes recibieron estos artículos de primera necesidad agradecieron a la institución esta actividad. Porque ellos trabajan muy bien, nos colaboran muy bien, se manejan muy bien con nosotros, nunca merecemos unas malas palabras de ellos ni nada de eso. Estamos muy agradecidos por lo que ellos hacen por Barranca, por el cuido, por lo que nos ayudan, por lo que nos ayudan a nuestros ancianos que saben que estamos necesitados, que ya no podemos trabajar, no podemos nada. Y les agradecemos por todo eso. Le damos gracias a Dios, que Dios me los ayude y que Dios me los socorra y que sigan así, laborando como van. Durante la jornada, la Policía Nacional entregó a esta población recomendaciones de bioseguridad para prevenir el contagio y la expansión del COVID-19 en Barranca Bermeja.